Dibujar, pintar y exhibir es un cartel insultante, es un cartel procás, es un cartel vulgar contra Antanas Mocos, que a mí me parece inaceptable. Es claramente una agresión Antanas Mocos y remata con una invitación a votar por Juan Manuel Santos. Es verdad que el señor Mocos hace más o menos 15 años, si no 17, se bajó los pantalones, ¿no? Es verdad. Y además no solo se bajó los pantalones, sino se agachó y se puso en cuatro. Pero a mí no me parece que eso lo descalifique para ser presidente. Ese era otro Antanas Mocos. Con el tiempo la gente se sosiega, se modera, evoluciona y ya no es tan extravagante o tan irreverente o tan alocada como quizá eran Antanas entonces. Por otro lado, ¿qué de malo tiene bajarse los pantalones y enseñar el trasero? A ver, ¿qué de malo tiene? A mí me parece que es un gesto de una cierta desfachatez, de una cierta insolencia moral y de decir, pues ustedes me rechiflan y me insultan y yo les muestro el trasero. A mí no me parece para nada, en fin, un baldón o un estigma o algo que manche las aptitudes de Mocos para ser presidente. Esto pasó hace mucho tiempo. Y aún si se bajaran los pantalones ahora, a mí me parecería cojonudo, cojonudo. Y si para evitar la guerra con Chávez se tiene que bajar los pantalones y le dice, mira, a ver, ¿cómo hacemos para que no haya guerra contigo? ¿Quieres verme el trasero? Pues te muestro el culo. Ya está. Y no hay guerra. Y sería genial, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa. Para terminar, siempre con un toque de humor, Evo Morales nos dijo el otro día que él no come pollo porque es solo Americona y que él no toma Coca-Cola porque lo descompone, le da mareos, le da vértigo y le da como una resaca terrible. Es decir, que habló muy mal de la Coca-Cola. Sin embargo, ahora nos dice que la Coca-Cola sirve, pero no recomienda beberla, sino recomienda usarla para destrabar la taza del baño, el inodoro, el water. Dice que los plomeros bolivianos usan Coca-Cola para destrabar el water atorado. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero con sus diferentes instrumentos no puede resolver y nos pide, dame cinco bolivianos, ocho bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Comprar Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. Increíble, yo no lo sabía, pero voy a hacer la prueba. Apenas se atore la taza del baño, me voy a comprar dos litros de Coca-Cola y lo voy a echar ahí a ver si efectivamente la Coca-Cola penetra y ya uno no tiene que llamar al plomero. Evo es un sabio, ¿no? El otro día estuve en Barcelona, fui a un programa de TV3 y me entrevistaron y conté una cosa que, no crean ustedes que yo estaba fabulando, es una cosa cierta, la fiesta de mamá de sus 70 años y tal. El otro día mi madre cumplía 70 años. Entonces, bueno, viajé a Lima, no podía faltar, ¿no? Somos diez hermanos, Xavi. Ocho hombres, a mí normalmente me encuentran entre los hombres y dos mujeres. Y entonces, bueno, era una fiesta y había mucha comida y yo pedí pollo. Y mi madre dice, no, pollo no le den a Jaime. Y yo, mamá, ¿por qué? Me dice, porque no has visto lo que ha dicho Evo Morales. Mira, te lo quería decir. Y luego el conductor calvo, y Evo tiene razón en eso, ¿ves? Todos son calvos en Europa. Me preguntó por esto de que Chávez me quiere matar. Hugo Chávez, al presidente de Manasua, te ha amenazado de muerte. Sí. Y tienes protección porque se ha detectado un plan para matarte. Se ha detectado un plan para matarme, sí. Pero esto lo ha confirmado hasta el gobierno del Perú. Del Perú y de Colombia y tal. Y yo también lo he amenazado de muerte. O sea que, vamos a ver... Da ese empate. Sí. Yo digo, bueno, si él me quiere matar, yo lo quiero matar a él también. A ver quién mata primero a quién. Y lo interesante sería morir matando. Que venga él a matarme y yo lo mato. Y bueno, es una muerte divertida, ¿no? Pues te matan, pero lo matas tú a él también, coño. Y se mueren los dos. Y es mejor para la humanidad. Si él y yo estamos muertos, yo creo que es una ganancia para ambos países. Pero yo reconozco y admiro tu sentido del humor. Pero esto es serio, ¿no? No, no, hombre, no es serio. Nada de lo que diga Chávez es serio, ¿no? ¿No? Y luego en este programa de la televisión de Barcelona me preguntaron, ¿y si fueras presidente de Perú, irías a las cumbres? ¿Quieres presentarte en serio a la presidencia de Perú? Sí, bueno, ya presentarse a la presidencia del Perú no es una operación en serio, ¿no? Pero yo... Hombre, Jaime. Yo digo que sí porque yo siempre he sido muy autodestructivo, Xavi. Entonces, yo digo, bueno, si voy a elegir una forma de morir, me parece que eso tiene más mérito que saltar del balcón, ¿no? Pero, a ver, tú imagínate que haces la campaña y ganas. Cojonudo, cojonudo. Bueno, en primer lugar... Estupendo, muy bueno, muy bueno. Pero te vas a encontrar en alguna cumbre iberoamericana con Hugo Chávez. No, no, no. Ni a cojones, yo no voy a ninguna cumbre, a ninguna. Ah. No salgo de Perú y no salgo de mi casa. Yo gobierno por teléfono y no voy a ninguna parte que voy a ir a ninguna cumbre. Además, las cumbres son una farsa, hombre. A las cumbres va la gente a pelearse, ¿o no? Sí, 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 a discutir, claro. Y no son cumbres porque son lugares a los que va gente que no se quiere ver y entonces se encuentra reunida alrededor de una mesa y se arrojan al vaso de agua, se insultan y ¿por qué no te caes? ¿Para qué voy a ir yo a una cumbre, no? Si ya tengo bastante con el cumpleaños de mi madre, es que no me deja comer pollo, ¿no? Y luego, esto se emitió la semana pasada en la televisión de Barcelona, en TV3, el conductor Calvo, Evo Morales tiene razón, me tocó el tema espinoso de mi sexualidad. Pero yo sería un muy buen presidente, creo. No, pero en serio, Jaime. Sería un presidente cojonudo. ¿Pero vas a presentarte o no? Sí, me voy a presentar. Otra cosa es que me elijan, ¿no? Bueno, no sé, quizás. Si tienes un programa interesante... Ya, eso depende de los peruanos. Yo me someto humildemente al veredicto popular. Mi madre no va a votar por mí. Pero a ver, a ver, Jaime. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, tú, en fin, no te muerdes la lengua. Has dicho, por ejemplo, que eres bisexual. Sí. Claro, yo no soy un presidente de Perú que sea bisexual, no sé esto, como... Bueno, hombre, es un ahorro presupuestario, eres presidente y primera dama, ¿no? Y yo lo digo en serio. Dos funciones en una. Bueno, eso fue todo por hoy. Angelino me dejó espantado en el debate vicepresidencial. El mejor fue Fajardo. Ya salió la revista Caras, Colombia. No dejen de leerla. Y ahí está mi columna. Jaime Bailey, vendrán a matarme. Me acusa a Hugo Chávez. Está muy entretenida la revista, como siempre. Y gracias a Patricia Fajardo por publicar mi columna. Gracias por hoy y buenas noches. Nos vemos mañana. América Latina en la mira de la estrategia militar del régimen iraní. La guerra simétrica es una doctrina en la que se pretende en que un país o un poder de menor capacidad se enfrente con un gran poder, un poder hegemónico o un poder global, en este caso los Estados Unidos. Y hay una coincidencia muy fuerte entre el gobierno de Chávez y el gobierno de Ahmed y Najat. Primicia a la noche. Documento desclasificado del Pentágono denuncia ante el Congreso de los Estados Unidos la presencia de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela. Los llamados quotes habrían sido enviados por el régimen iraní. La Guardia Revolucionaria Islámica mantiene capacidad operativa en todo el mundo. Está bien establecida en Oriente Medio y el norte de África y recientemente ha incrementado su presencia en América Latina, particularmente en Venezuela. Sí hay una relación y sí hay tal vez 300 miembros de estos elementos de CUT que están en Venezuela. Primicia a la noche. Militares venezolanos estarían recibiendo adoctrinamiento sobre la guerra periférica y el Islam revolucionario. Nuestro equipo investigativo conoció en exclusiva uno de los libros que harían parte de la nueva estrategia. La simetría es el arma del pueblo, arma que consiste fundamentalmente en la imprevisibilidad, por ello supone a la vez la utilización de fuerzas no previstas y libres de sospechas, por ejemplo uso de civiles con armas contra las cuales las defensas carecen de adoptación de tácticas alternativas, guerrilla-terrorismo, a las convencionales, en teatros de operaciones impredecibles, ciudades, etc. Y del efecto sorpresa, así es como se logra con medios limitados una gran capacidad de daño. Primicia a la noche. Testimonio de exalumno del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Venezuela, confirma que recibió el libro durante su instrucción militar. Este libro forma parte de un contenido, forma parte de un programa, donde se contextualiza, se plantea lo que es la alianza entre el Islán revolucionario, así denominado, y las fuerzas insurgentes que existen en América Latina, que fundamentalmente tiene su principal centro de operaciones en Colombia. Hoy en el programa La Noche, la segunda parte del especial, el poder militar de Irán y sus tentáculos en América Latina. Comienza la noche con Claudia Gurizati. El punto más revelador del documento conocido en primicia por el programa La Noche tiene que ver con los hallazgos de los investigadores.